Hola a todos, mi nombre es Alexander Sánchez, yo soy jurídico del proyecto de la Corte Manzanillo, el cual estoy representando la institución ante un caso de un faltante que se produjo durante la gestión de la técnica agrícola Béis y Castillo. Nosotros inmediatamente fuimos notificados de la irregularidad que habían cometido en ese departamento, nos apersonamos en Ficalía, Ficalía fijó la etapa de conciliación que es un proceso de ley, y nosotros simplemente solicitamos ante la magistrada apoderada del caso que podía haber conciliación si la señora reponía el dinero faltante. Esa fue la única propuesta que hicimos, al cual ella se negó, por lo tanto no hubo conciliación. Esa es la verdad del caso hasta ahora.